Era una niña paloma a mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaba grotesca la risa. Señora Presidenta, hace pocas semanas falleció Julio Julián, y la cultura de nuestro país se puso de luto. Director, compositor y arreglador de murgas como falta y resto, hará Calacana y Momolandia, voz icónica del carnaval uruguayo. El mismo murguero a quien este Senado votó por unanimidad en 2018, darle un apoyo económico por mérito a su contribución artística durante varias décadas. Sería un atrevimiento de mi parte referirme a sus dimensiones personales, dado que no tuve el privilegio de interactuar con él. Pero todos quienes lo conocieron y trataron, lo consideraban un ser humano entrañable. Sin ir más lejos, el flaco Raúl Castro lo despidió, al cielo de las murgas. Se transformó en paloma para quedarse siempre, en todos los aplausos que se hagan escuchar. Son tus manos palomas, tierno Julián. Pero sí me atrevo a reconocerlo y recordarlo como uno de los símbolos de las murgas del pueblo. De las épocas duras en que se sumaban a la lucha contra la dictadura y por las libertades y la democracia. Épocas en que la reina de la Teja le cantaba a las tantas barriadas de la ciudad. Araca cupleteaba con Juan Pueblo. El mono y el canario hacían el borracho y el chetito con guiños de humor que tres décadas después quizás no serían aceptadas. La Falta desplegaba su monumental éxodo del pueblo oriental y la inolvidable Murgalá. El Bananita González hacía deleites con sus deditos y los diccionarios de la Falta nos ilustraban sobre la solidaridad, la democracia y la libertad. Bailábamos con las pastas pegaditas de la BSG, la misma que compartía el puchero de ayer, y disfrutábamos al doctor Fritz de la Bohemia y las ocurrencias robóticas de Arturito de los Diablos Verdes. El propio Julio Julián arregló y dirigió la retirada de la gran muñeca que compuso Carlos Soto dedicado a los meses y a las flores. Murgas que eran razones disfrazadas de Arlequín, en el teatro de verano de la censura y en los tablados de cada barrio de la ciudad. Murgas que reflejaban el sentir popular y que nutrían nuestras ilusiones. Murgas que alimentaban la gesta antidictatorial de la sociedad uruguaya. A una mano Paloma debió ser el final de la retirada de la Falta de 1982, pero fue censurada por la oscuridad autoritaria. Había demasiadas palomas en la canción, demasiado perfume a libertad, insoportable para el olfato extraviado de los censores. Y aún así fue estrenada a puro prepo en el Club Liverpool, último tablado de esa temporada, y luego grabada junto a todo el repertorio. La gente la transformó en un himno que resonó como un canto de resistencia en cada barrio. Murga y fútbol, dos pasiones populares, fueron compaginadas en su brillante interpretación de Un domingo sin voz, recorriendo goles y glorias uruguayas. Nos decías, no te quedes en Maracaná, pero prendételo como una escarapela. Julio Julián es sinónimo de carnaval, encarnando sus mejores tradiciones, pero también empujando la innovación, un impulsor de las músicas inéditas en la fiesta de Momo. Julio Julián, esto no es un adiós, sino un hasta siempre. Gracias por tu cálido abrazo, gracias por tu cálido viento. Nos vemos en el próximo carnaval. Gracias.